chir Patrick Silvio 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 ¡Vaselito! 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 ¡Suscríbete! 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 En el costo de 160 mil pesos por persona por trayecto, recuerden que es una experiencia única de sobrevolar 23 kilómetros por todos nuestros principios, aprovechemos esta oportunidad. Recuerden que compren su fiambre por todos los 10 mil pesos, todavía tenemos fiambre para aquellos que aún no han agotado por qué necesidad de un delicioso fiambre. Gracias por ver el video.